Buenos días. Voy a mostrarles el día de hoy, sábado abril 4, cuántas capas de PPE tenemos que usar para poder hacer nuestro trabajo. Yo trabajo en CTD, Central Processing Department. Y me encargo de mantener esterilizados todo el equipment, incluyendo IV pumps, los respiradores, los filtros de aire, los PCA, PCP pumps. Obviamente, ahora estamos usando mucho las personas que han estado con el virus. Todo eso es bad hazard. I have to take care of eso. Por ende, tengo que usar PPE y mantenerme cubierta de pies a cabeza para no dejar que esas cosas, esas posibles infecciones, virus, microorganismos entren en mí, en mi cuerpo y por ende, me infecten. Voy a hacerles un pequeño video para mostrarles que no es fácil tomar el trabajo que tú haces. No es fácil vestirse de esa manera. Usualmente, mi trabajo es un uso de los crops y mi mandil blanco, con el que yo ando por todos lados, bien peinadita, bien linda, bella y preciosa. Ahora no es acerca de belleza y de verte bonita ni de moda. Ahora es acerca de salud, de protección, de dar ejemplo y más que todo cuidarte. Porque nosotras no queremos infectar a nadie ni queremos que nadie nos infecte. Y al salir de aquí, rogamos a Dios no llevar esas cosas a nuestro hogar. Son dos tapas, dos gorros, haircuts que le llamamos por aquí. Me voy a sacar el coat, porque no lo necesito para poderme poner lo que tengo que ponerme. Empiezo con el gana. Es un rog de un plástico muy pequeño, muy fuerte, pero ayuda a protegerlo. No es nada bonito, nada que me va a hacer un cuerpo de cubita ni me va a ver bonito, pero me va a salvar mi vida y eso es lo que me importa. Va a salvar mi vida y va a ayudar a que yo ayude y salve otras vidas. Por consiguiente, voy a ponerme dos pares de guantes. El primero. El segundo. Hacer que esto me cubra. El primero. El segundo. El segundo. El segundo. One. Mis lentes, para proteger mis ojos. Y máscara N95. Asegurándome que mi cabello no esté en la superficie Porque todo esto se pega en el cabello, la tela, plástico Le pongo una máscara sobre la N95 para protegerla Porque como no tenemos pipí Tenemos que hacer que nos sirva varias veces Que no se nos ensucie Ahora le pongo el Shield Esto protege de Splash, no hay chocolate Ahora viene el equipo de trabajo Todo lo que tengo aquí Ahora estoy lista para trabajar Esto es lo que nos toca hacer todos los días Y de aquí ir al campo de batalla A luchar y a proteger muchas vidas Que tengan un buen día Dios que los bendiga Por favor No salgas de casa si no necesitas Y si necesitas salir de casa Protégete Protégete para ti, para tu familia Y para todos los que están afuera Tratando de protegerse también Dios que bendiga Tenga un hermoso día Gracias por escuchar